En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com 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 Tú naciste en uno de los ayuntamientos más bonitos de Galicia, Santa Jaya de Ribeira. ¿Cómo recuerdas tu infancia en esa villa costera? Pues tengo un recuerdo de una infancia muy feliz, sin duda. Tengo 50 años y recuerdo que las cosas eran muy distintas a cómo soy hoy en día, en el sentido de que uno podía jugar mucho más tiempo en la calle, y podías salir de casa después de comer y volver cuando anochecías sin tener un móvil y sin que tus padres supiesen dónde estaban. Ya que ya uno disfrutaba de cosas más básicas, como salir a jugar al campo y poder hacer muchas cosas que hoy en día no son posibles. También es verdad que parte de mi infancia mis padres tenían un negocio de hostelería, con lo cual no podíamos disfrutar juntos todo el tiempo que hubiésemos querido, pero eso hizo que en los veranos tuviese que también pasar algunas temporadas con mis abuelos, tanto paternos como maternos, y también un contacto muy directo con el campo. Bueno, no sé, ha sido una infancia en la que tengo recuerdos muy, muy bonitos, sin duda. Al finalizar tus estudios de informática, te decantaste por el mundo empresarial, creando tu propia empresa. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Pues muy bonita también, porque, bueno, muy joven creé la primera empresa, junto a otro compañero hicimos una pequeña empresa de informática, pero fueron años muy buenos en el sentido de que éramos jóvenes, trabajábamos con muchas ganas, con mucha ilusión, pero también tuvimos suerte en que fueron unos años en los que la informática estaba en auge, no existía quizás tanta competencia como existe hoy en día, y fueron años donde las cosas funcionaron muy bien, aquella empresa funcionó muy bien y fueron muy buenas, claro que sí. En el 2006 visitas China y quedas fascinado. ¿Qué fue lo que te sedujo de ese país oriental? Bueno, como todos sabemos, China, al igual que otros países, tiene una cultura radicalmente distinta a la nuestra. Entonces, yo creo que lo definiría como que cada día que pasas allí te genera un montón de anécdotas que quedan en tu memoria para siempre. Es decir, cualquier pequeñez se hace de una manera distinta a como se haría aquí. Entonces, es un toma y daca de experiencias que hacen que disfrutes un montón de todo. De hecho, te desplazaste a vivir allí, creaste una empresa de intervención y además era justo la época en que se estaban preparando las Olimpiadas en 2008. Había que estar el país en plena audición. ¿Viste las Olimpiadas? ¿Pudiste disfrutar de ellas? No, precisamente en esa época tuve que volver a España porque uno de mis hijos, el mayor, tuvo un problema de salud y me coincidió en esa época y no pude estar allí. Pero sí durante todos los preparativos de las Olimpiadas. Entonces, veías un poco las obras descomunales que se llevaron a cabo. El aeropuerto, ¿no? El aeropuerto, sí. Toda la zona del estadio. Y había una zona cercana a la ciudad prohibida, que es Los Hutons, que era una zona preciosa. Y hubo, precisamente con esa zona, hubo bastante polémica porque el gobierno decidió derribar todas aquellas viviendas para construir parte de las instalaciones. Y sí, hubo también una labor curiosa e importante de concienciación hacia la sociedad china, ¿no? De un poco de cómo comportarse ante la cantidad de visitas que iba a haber de extranjeros, ¿no? Pues un poco modales y hábitos que tenían que... Sí, había anuncios en los aeropuertos, ¿no? Pues, por ejemplo, invitaban a tomar el hábito de no escupir en el suelo de ciertas cosas, ¿no? Un poco para cuidar un poco la imagen de la ciudad. Cuéntanos un poco cómo es la vida cotidiana en China, ¿no? O sea, ¿la familia es la base de la organización social? Sí. Sí. A ver, habría mucho que contar en este sentido. No sé muy bien por dónde empezar porque es lo que decía al principio, ¿no? Es un país con una cultura tan distinta, ¿no? Se reúnen también grandes celebraciones. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Sí. ¿Por ejemplo, la comida típica, la comida que se come a diario, no? Bueno, China tiene una gastronomía amplísima. Es decir, ellos tienen un dicho muy curioso que dice todo lo que tiene cuatro patas y no es un mosquito o no es una mesa, entonces se puede comer. Se puede comer. Le llevan a cabo, además. Sí, además lo llevan a cabo, efectivamente. Comen absolutamente todo, ¿no? Como comida típica, yo creo que no hay algo que sea generalizado en todo el país. Diría más bien, a lo mejor, un poco por provincias o por regiones, ¿no? Es decir, en Pekín, por ejemplo, el plato más típico es el pato pekinés. Hay otras provincias donde, por ejemplo, pues la pasta es la esencia del... Sí, ellos hacen pasta fresca. En cualquier sitio puedes encontrarte pasta fresca y muy, muy rica, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por áreas, por zonas. ¿Y el arroz es su alimento base? El arroz es un complemento que sí que están todos los días en la mesa, ¿no? Hay una cosa curiosa y es que ellos es como que deben sentir... Ellos no tienen un... Como, por ejemplo, nosotros podemos tener un plato principal, ¿no? Sí. Un plato inicial y luego un plato principal, ¿no? Ellos realmente, en cada comida hay un montón de platos. Quizás con menos cantidad, menos cantidad, pero muchos platos de comida. Entonces es como que en una mesa no puede faltar arroz, pasta, pescado, carne, ¿vale? Siempre tiene que haber algo presente de cada uno. Sí, es decir, no sería equilibrado si no hubiese de todo. Mira, ¿y cuál es el sueño de trabajo? ¿Cuánto se trabajan al día, hacen unas extras, tienen vacaciones? Bueno, China quizás, como todos sabemos, como todos hemos oído en muchas ocasiones, ¿no? Pues carece quizás de convenios laborales que realmente se apliquen, ¿no? Entonces depende un poco quién y dónde puede tener unos horarios o no tener horarios, ¿no? Ya. Es un poco difícil responder a esa pregunta en el sentido... ¿Y viven en casas alquiladas? ¿Tienen vivienda propia? ¿Les es fácil hacer la vivienda? No. Hay de todo. Hay de todo. Hay gente muy rica, ¿no? Hay gente muy rica, es decir, la sociedad está muy descompensada en ese sentido, pues no sé, yo no tengo datos reales, pero me atrevería a decir que un 90%, un 80% de la población pues va con lo justo, ahora empieza a resurgir un poquitín, a aparecer una clase media, ¿vale? Y luego hay un pequeño porcentaje, pues no sé, un 5% de la sociedad que es de clase alta. ¿Qué sucede? Esa clase alta es muy alta, es decir, hay una diferencia económica muy grande. Y claro, también hablamos de un 5%. Si estamos hablando de una población, a lo mejor, de 1.500 millones de personas, pues estamos hablando de 75 millones de ricos. Claro, claro, claro. ¿Y existe la sanidad privada, la asistencia privada o todo eso? Sí, sí que existe. ¿Existe, no? Para esta clase... Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, cuando estuve allí, pues lógicamente prácticamente en dos años, pues he tenido que acudir en un par de ocasiones por cualquier cosa, ¿no? Es curioso porque no está bien organizado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión el intérprete que vivía conmigo, Kai es una persona a la que tengo un cariño tremendo, y le necesitaba absolutamente para todo, ¿no? Entonces en una ocasión él me dijo, oye, necesito ir al médico esta mañana y tal, y digo, vale, pues vete y tal. Pero luego tardaba un montón de tiempo en volver a la oficina, entonces yo le llamé, oye, ¿estás bien? No sé qué, dice, sí, sí, lo que pasa es que hay mucha gente, todos están hablando al mismo tiempo con el médico, y no me hace caso, o sea, no hay una organización quizás como... Mira, ¿y en qué plan es el ocio cuando tú entiendes tiempo libre? ¿Hacen deporte? ¿Les gusta la música? ¿Viajan? Sí, ellos viajan, ¿no? Y hay unas épocas en el año, sobre todo en el año nuevo, es cuando se producen... Y cuando se juntan las familias, ¿no? Claro, y ahí pues hay una barbaridad de desplazamientos, o sea, es algo increíble. Son muy parecidos a nosotros en el sentido también de que son muy familiares, ¿no? Y luego hay un, a nivel empresarial, hay un término que se dice guanxi, que guanxi son las relaciones entre las personas, ¿no? El guanxi es fundamental, es la confianza, ¿no? Y todo funciona en base a las relaciones. ¿Y son fríos en el trato? ¿Son cálidos? No, son cálidos. ¿Te dan la mano? Son cálidos. ¿Les puedes abrazar? Sí, sí. Sí, sí, lógicamente, bueno, vas a abrazar al primero que te encuentras, pero sí, son personas cercanas. Los japoneses mantienen mucha distancia, son más cálidos. No, no tienen esa compostura y esa distancia, ni mucho menos, son cercanos, cálidos y... Bueno, supongo que visitarías la Moridad China, claro. Por supuesto, eso es obligatorio, claro. Además, permíteme matizar ahí, de cara a quien pueda a lo mejor estar planificando un viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, la Moridad China, como todos sabemos, es enorme y hay zonas que, pues, bueno, que ya prácticamente quedan cuatro piedras porque están en ruinas y hay zonas como que han sido restauradas, ¿no? Un poco de cara al turista. Al turista, sí. Es verdad que yo creo que tiene mucha más grafia visitar, puedes visitar distintas zonas, ¿no? Pero visitar una zona que se conserve un poco más como algo original y que no sea un producto específico y mantenido para el turista, ¿no? Hay zonas muy interesantes. Bueno, la ciudad histórica de Pingyao, ¿la visitaste? Sí, Pingyao está en la provincia de Shanshi, que es precisamente la provincia en la que yo vivía. Yo vivía en Taiyuan, que es la... O sea, ya es cerquita de la ciudad. Muy cerca, muy cerca, sí, sí. He ido muchas veces. Pues eso, no sé, podía estar a... En China hablamos de que las distancias son muy, muy grandes, ¿no? Imagino. Pero podía estar, pues, a menos de una hora, quizás, de mi casa. Sí, o sea, que era coger el coche y he ido muchas ocasiones. ¿Va la pena visitarla? Sin duda, es espectacular. Es como retroceder 500 años atrás en el tiempo. Bueno, háblame de los monasterios. ¿Qué? Estás en Tíbet, que aún no has fotografiado, además, ¿no? Sí, sí. San Molín, creo, lo fotografiaste. Sí. Hay muchos monasterios, ¿no? Sobre todo en el Tíbet. Yo recuerdo que lo que quería también era no hacer el tour turístico una vez más, ¿no? Y fotográficamente poder llegar hasta las entrañas y poder fotografiar momentos cotidianos de ellos, ¿no? Y esto lo he conseguido en un par de ocasiones y, bueno, pues es espectacular, ¿no? El poder ver cómo viven realmente, poder ver sus habitaciones, poder ver, bueno, pues espacios que no están abiertos, digamos, al público y que realmente te ayudan a entender un poco más cómo es su método de vida, ¿no? Bueno, los espacios supongo que serían bastante limitados, ¿no? Sí. Casas muy pequeñitas. Muy pequeñas y, sobre todo, muy frías, porque ahí en invierno hace muchísimo frío y yo no sé cómo son capaces de soportar el frío, ¿no? Ya tienen la piel quemada incluso, de las manos, de la cara, claro, por el frío. Los niños, recuerdo a un niño al que fotografié y, bueno, llevaba una ropa que yo no sé cómo era capaz de mantener el calor del cuerpo, pero realmente las manos y las mejillas las tenía ya quemadas por el frío. Hay una zona de China, no exactamente cuál es ahora, que incluso vive en cuevas, ¿no? También las cuevas les protege también, me imagino que... Sí, la verdad que es una locura. ...las habilitan y tal. No lo conozco. Bueno, de vuelta a España comienzas una exitosa carrera de fotógrafo, recibiendo en cinco ocasiones el premio de Mejor Fotógrafo de España. También vas a obtener el reconocimiento de Mejor Fotógrafo de Europa y vas a quedar tercero en un certamen mundial. Todo en un pliego comprendido entre 2018 y 2021. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Uy. O sea, ¿qué categorías ganaste los premios? ¿Qué fotografías fueron las premiadas? Sí. He recibido el premio en cinco ocasiones. En tres ocasiones ha sido en la categoría de fotoperiodismo, que es fotografía documental. En una ocasión lo he recibido en la categoría de boudoir. Explica un poquito esta categoría. Boudoir es un término francés, ¿no? Sí. Que como traducción podría ser tocador. Tocador, sí. Exacto. La fotografía de boudoir es una fotografía sensual, erótica, pero sobre todo con una premisa que tiene que primar por encima de cualquier cosa, que es la elegancia. Tiene que ser elegante, bonito. Entonces, en un año gané el premio a mejor fotógrafo de España en la categoría de boudoir y luego este último año en fotografía de boda. Eso me parece increíble. Me parece muy difícil, ¿no? ¿La fotografía de boda? Sí. Yo siempre he dicho que... Bueno, luego gané los otros tres en fotografía de fotoperiodismo. ¿Y por qué cuento esto? Porque realmente yo, mi trabajo como fotógrafo empezó en el ámbito de las bodas. Sí. Pero siempre con una visión, he intentado hacer un poco de todo, que es decir, que un reportaje esté compensado, que tenga todo tipo de fotografías, pero siempre con una visión muy documental. Yo creo que cuando el propósito de la fotografía de boda, uno de los propósitos es que cuando tú veas las imágenes con el paso del tiempo, te permita sentir algo. Y para sentir, tienen que ser imágenes que captes momentos que son únicos y que te transmitan algo. Entonces, yo creo que eso debe ser hecho con una visión documental. Y esto es lo que durante muchos años he trabajado como fotógrafo de boda, pero con esa visión, y es lo que luego me ha permitido trabajar en fotografía periodística, documental, ¿no? Y combinar, por lo tanto, esa visión de captar el momento, pero hacerlo también con composición, con luz, con estética. Es decir, he aportado, digamos, a mi fotografía documental todo lo que durante años he aprendido en la fotografía de boda. ¿Con qué fotografía ganaste estos premios? Bueno, el primer premio importante que yo gané fue el de fotoperiodismo en el 2018, y fue documentando el parto de mi mujer cuando nació el menor de mis hijos, ¿no? Bueno, lo habíamos hablado de que a ella le apetecía mucho que lo hiciese, y a mí también, lógicamente. Y la primera fotografía, o sea, yo tenía la cámara ya preparada, cargada, sabíamos que los días estaban ahí muy cerca y tal. Y intenté documentarlo todo con una visión, pues eso, también documental, ¿no? La primera fotografía fue al reloj de la mesilla de noche, pues para que quedase ahí la hora en la que todo empezaba, ¿no? O sea, a mí me contrató, importante, la marca este con el reloj. Sí, y luego buscaba incluso, fíjate, en el hospital buscaba relojes por los sitios para seguir aportando, seguir aportando un poco y darle una posición en el tiempo, ¿no? Entonces, hay un momento ya, en el momento real del parto, mi mujer es matrona. Ah, bueno. Es matrona. Entonces, bueno, también fue más fácil moverme dentro del paritorio, digamos que jugaba con ventaja. Claro, claro, sí. Y ella tuvo un momento precioso, que en el momento ya en el que el niño va a nacer, pues ella con sus propias manos lo coge y ella lo, digamos, lo ayuda a salir, ¿no? Y esa fotografía es la fotografía que finalmente me da el premio a un fotógrafo del año, sí. Bueno, y los otros premios fueron también con fotografías muy... Sí, sí. El segundo año que volví a ganar el premio fue precisamente aquí, en Santiago, en el hospital, en el clínico, colaborando con la Fundación Teodora, que es la fundación que hace una labor impresionante en los hospitales, ¿no? Intentando darles un momento de alegría, ¿no? Sobre todo a los niños que están pasando, pues eso, una mala racha, ingresados y tal. Que son payasos. Son actores que cada uno tiene, son personajes que cada uno tiene un poco su manera de hacer que los niños, uno hace magia, uno hace una gracia, el otro no sé qué, pero son maravillosos. Yo me reí muchísimo y me emocioné muchísimo viendo cómo son capaces de hacer que los niños se evadan un poco, ¿no? Del momento en el que están pasando y tal. Entonces, bueno, pues con ellos aquí, en el hospital, había una foto que era un poco una premolición de lo que venía después, porque era un niño en aislamiento respiratorio y despidiéndose y tal. Y esa foto fue la que me llevó a ganar el premio en el segundo año. Luego, el tercer año fue con una imagen en el Tíbet, pues era una ofrenda que hacían, bueno, pues pidiendo un buen año de cosechas, un año rico en ese sentido, pues una fotografía que sobre todo se caracteriza porque tiene una composición muy bonita, con unos colores muy llamativos y esa fue la que me dio el premio el tercer año. Y también el premio en Europa, ¿no? Efectivamente. El premio europeo. Bueno, el premio nacional participas, digamos, con una sola fotografía. Sí. El premio europeo es una colección de tres fotografías y el premio europeo lo gané dos años, Mejor Fotógrafo de Europa, con varias colecciones, ¿no? Ya, 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 ya. ¿Y el mundial? El mundial, el tercer puesto, la medalla de bronce en el mundial. Exacto, fue con la del Tíbet. Con la del Tíbet. Bueno, ¿se permite la manipulación técnica y creativa de las fotos que puedes presentar a estas escuelas o no? Es una buena pregunta. En fotoperiodismo, no. Es decir, en fotoperiodismo lo único que tú puedes manipular son reencuadrar una imagen, es decir, recortarla un poco si consideras que hay algo que puede sobrar y pequeños ajustes de luz, de contraste, pero nada más, ¿vale? Es decir, la imagen tiene que ser tal cual se ha tomado, ¿no? No puede manipularse y cambiar, no puedes variar lo que había sucedido en ese momento, ¿no? En otras categorías, como fotografía de boda o fotografía de boudoir, sí que ya puedes jugar con más detalles, ¿no? Pues, lógicamente, en boudoir intentas corregir un poco, por ejemplo, la piel, los tonos de piel, la luz que tienes en los ojos. Puedes jugar con más cosas para conseguir un resultado final más agradable, ¿no? ¿Y cómo te surgió esta afición a la fotografía? ¿Había un precedente en tu familia? Sí, mi padre era aficionado a la fotografía. Ah, sí. Yo siempre digo que soy fotógrafo gracias a él, ¿no? Él era aficionado a la fotografía y ya desde pequeño la cámara en casa era uno más, ¿no? Documentaba todo. Documentaba, sí, documentaba muchísimo, ¿no? Entonces, todos los viajes, cualquier evento familiar, cualquier comida, cualquier cosa, él siempre tenía su cámara. ¿Y él revelaba también las fotografías? No, no llegaba a revelar. Yo creo que por una cuestión de tiempo, porque realmente era como aficionado, pero tenía otro trabajo y, por lo tanto, no disponía de mucho tiempo. Pero, bueno, siempre estuvo presente, ¿no? Yo tengo la suerte de que, de nuestra infancia, pues tengo, no sé, miles de fotografías que muchas otras personas de mi edad, de mi generación dicen, no, pues en mi casa tenemos tres, cuatro, y yo tengo una auténtica barbaridad y es un gusto disfrutar de eso, claro que sí. Claro, estimulantemente de la época, ¿no? Claro, sí. Y además disfrutas un montón, porque una simple fotografía cotidiana, pues imagínate, yo y mi hermano desayunando en la cocina, pues es como que te permite volver atrás, ¿no? Exacto. Y ver cómo era tu casa, ver cómo eran las cosas. La taza, la mesa, las galletas que tomabas, el no sé qué, es como volver atrás un poco en el tiempo, ¿no? Bueno, habla un poco de tu equipo, ¿qué tipo de cámara utilizas? ¿Tú eres de Canon o eres de Nikon? Yo soy de Nikon. De Nikon. Siempre hay una pequeña guerra entre Nikonistas y Canonistas, ¿no? Sí, 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 sí. Soy de Nikon, pues porque mi primera cámara fue de Nikon y ahí me quedé, no porque sea ni peor ni mejor, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuando tú tienes una cámara y luego vas comprando una serie de objetivos y accesorios para esa cámara, pues luego cambiar radicalmente de marca implica, claro, implica un gasto mucho más grande cuando a lo mejor simplemente cambiando el cuerpo, las lentes te sirven todas perfectamente, ¿no? Entonces siempre he estado ahí en Nikon. Es verdad que he probado otras marcas en estos últimos años y hay cosas maravillosas en el mercado, pero bueno, luego uno es como que te haces a una marca, a un sistema y cuesta un poquito salir de ahí. ¿Y la cámara digital, qué te parece? Dentro de las cámaras digitales digamos que hay dos bloques, ¿no? Sí. Una, lo que se ha conocido siempre como cámara digital, pero que todavía mantiene el espejo, es decir, son cámaras que ya no llevan carrete, pero que sí hacen el clac, clac cuando disparas, es desde el espejo de la cámara. Y luego ha venido lo que tenemos ahora, que son las cámaras mirrorless, ¿no? Sí, cámaras sin espejo. Sí. Hay una diferencia importante entre ambas, ¿no? Yo sigo utilizando una cámara con espejo. Es verdad que las cámaras sin espejo te ofrecen muchísimas más prestaciones a nivel digital, pues son capaces incluso de memorizar la cara de una persona y seguirla por la escena para no perderle el foco. O que tú estás viendo ya en el propio visor si la exposición que tú tienes de la toma es la correcta o no, pues porque ya tengo bien de luz, está baja, está alta o lo que sea. En ese sentido son muchísimo más cómodas, ¿no? Pero yo reconozco que todavía no he encontrado una cámara mirrorless que realmente me satisfaga del todo, ¿no? Entonces sigo utilizando una reflex, pero digital. Bueno, tu gran inquietud, así como tu vertiente humanitaria, te ha llevado a documentar proyectos médicos en Bangladesh, tareas de salvamiento marítimo en aguas del Mediterráneo y trabajos de seguridad ciudadana en la ciudad de La Coruña. ¿Cómo recuerdas estas experiencias? Realmente disfruto muchísimo con estas experiencias porque creo que me ayudan a conocer un poco más el mundo, ¿no? A conocer, bueno, un poquito más, ¿no? Es decir, por ejemplo, este viaje que he hecho a Bangladesh, es al CRP, que es el centro de la rehabilitación de la parálisis en Bangladesh. He tenido la suerte de poder acompañar a unos cirujanos que son unos auténticos héroes. Sin duda, aunque ellos te dicen que no, yo no hago más que decirles que sí. Ellos van en sus vacaciones, en su tiempo libre, a operar de manera gratuita, ¿no? A un centro donde hay un montón de niños con discapacidades. ¿Y el equipo allí es suficiente? No, ellos tienen que llevar incluso su propio equipo. Entonces, he tenido la suerte de compartir, por ejemplo, en Bangladesh, una semana entera dentro de quirófano con los cirujanos. Y, lógicamente, estas cosas te aportan una visión muy distinta, ¿no? Del mundo en el que... Te enriquecen, ¿no? Claro, muchísimo. Del mundo en el que vivimos, ¿no? De las calamidades que se viven en otros sitios. Y de lo felices a veces que son con cuatro cosas. Y también de lo que aprovechan los recursos. Es decir, es un centro donde, además, está muy bien organizado, con muy pocos recursos económicos y donde aprovechan hasta los tubos de papel higiénico para construirse sus elementos para que luego puedan hacer ejercicios con ellos y rehabilitar la movilidad. Aprovechan absolutamente todo. Todo. Es decir, te aporta una visión distinta, ¿no? De las cosas. De las cosas, sí. Luego, por ejemplo, el tema del rescate, que he tenido también la suerte de estar casi dos meses con SMH, con salvamento marítimo humanitario, en el rescate de los migrantes en el Mediterráneo Central. Y, pues, también ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy dura. Muy dura. Porque, aunque es un tema que... Yo sé que esto hay mucha controversia, mucha polémica, ¿no? De que si los inmigrantes... ¿Qué debemos hacer con los inmigrantes? ¿Y si les debemos dejar venir a Europa o no? Bueno, pues, cada uno tiene su opinión porque creo que no hay una solución clara para este problema, ¿no? Pero es igual. Una vez estás allí y ves que hay... Yo recuerdo que había 20 niños, entre los 12 y los 14 años, que hacía meses que no tenían contacto con sus familias y que venían solos. No venían ni con sus padres ni con sus primos. Venían solos. En un barco que llevaba a la deriva, pues, varios días, en una pequeña embarcación. Pues, en ese instante te olvidas de todos los problemas políticos o de todas las... No sé, te olvidas de todo y piensas únicamente en la tragedia. Piensas en las personas que lloran de alegría cuando a alguien le rescatan el medio del mar, que no saben si van a morir, no saben dónde están, no tienen ni idea dónde están. Entonces, ha sido una experiencia... Lloran, ¿cómo reaccionan? Claro, ellos lloran, o sea... Ropen a llorar. Me tengo que contener para contar esto ahora mismo, porque he visto cosas muy duras. Sí. Se abrazan, lloran, no saben qué hacerte, ¿no? Es muy duro. Bueno. Muy duro. Con el trabajo fotográfico, ¿qué buscas? El impacto visual, comunicar una idea, documentar una historia, que me has dicho antes, también tiene emociones, o todo un poco. Exacto. Creo que es una suma de todo lo que tú has dicho, ¿no? Decía antes, yo disfruto mucho viendo fotografías antiguas, mías, familiares, y creo que la fotografía y el vídeo, una de las cosas que te aporta precisamente es que, por desgracia, nuestra capacidad de retener momentos, si pensamos en nuestra infancia o pensamos en diez, quince, veinte años atrás, tenemos como pequeños flashes, ¿no? Vagos recuerdos de las cosas. Y creo que la fotografía nos ayuda, sobre todo si es una fotografía documental, nos ayuda a recordar un montón de cosas y es como robarle una décima de segundo al tiempo y quedártela tú para siempre, ¿no? Entonces yo creo que la fotografía te aporta eso, el poder quedarte con momentos únicos y que queden para ahí. Yo siempre digo a mis hijos, no sé cuánto les podré dejar de herencia, pero seguro que les voy a dejar cientos de miles de fotografías que les hago y que las tengo todas perfectamente ordenadas, ¿no? De cualquier cosa. Y estoy seguro que van a disfrutar muchísimo con eso. Entonces yo creo que la fotografía es eso, es documentar momentos reales, únicos, sean alegrías o no, aunque sean cosas cotidianas. Pero yo creo que todo el mundo debería tener nociones básicas. De fotografía. De fotografía y todo el mundo debería hacer... Con el móvil está la gente... Lo que pasa es que el problema del móvil, yo siempre he dicho lo mismo, es verdad que el móvil es maravilloso porque tienes una cámara contigo en todo momento. El problema es que al final se acaban perdiendo la inmensa mayoría de las fotos. Sí, porque no se... No se descargan, no se guardan correctamente y tal. Se imprime, no se guarda en un álbum como antes, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, eso es uno de los problemas que tiene, efectivamente. ¿Cuál es tu próximo proyecto fotográfico? Bueno, me encantaría poder estar ahora mismo en el conflicto que hay en Ucrania, ¿no? Me encantaría poder estar allí. ¿Por qué no estoy? Bueno, pues básicamente porque tengo... No tengo una necesidad económica de jugarme la vida, ¿no? Y es una cuestión de responsabilidad en mi caso. Tengo una mujer, tres hijos y tengo una vida, ¿no? Entonces, mi próximo proyecto yo creo que es una vez termine el conflicto y esperamos en todos los sentidos, ¿no? No egoístamente por mí, sino por todas las personas que están, pues eso, viviendo este conflicto. Pero mi idea es que tan pronto termine poder viajar y documentar. Yo creo que la posguerra también es una... Quizás es algo que en los medios no causa tanto impacto, pero creo que la posguerra es algo también muy bonito de documentar. Y atestigua también. Efectivamente. Lo que ha ocurrido allí, ¿no? Exacto, porque muchas veces cuando acaba un conflicto parece que nos olvidamos, pero allí sobre el terreno queda todavía... Queda todo en las marcas, lo que pasa. Queda mucho, ¿no? Bueno, desde 2017, con Página de la Fotografía Artística, con una actividad también muy creativa, ¿cómo es el diseño de páginas web? A tu juicio, ¿qué papel juega una página web en la visualización de profesionales y de empresas? Yo creo que todo. Es decir, una página web... No hablo de tener una página web, hablo de tener una página web... Bien hecha. Bien hecha. Vale, no es lo mismo. Al final es la imagen de nuestra empresa, ¿no? Es decir, cuando alguien termina dentro de nuestra página web, bien sea porque previamente ha habido una labor comercial que ha visitado una empresa y te han dejado una tarjeta, o porque a través de un buscador en internet han llegado hasta tu página web, es fundamental que la página muestre una imagen correcta, óptima de nuestra empresa, de nuestros servicios, ¿no? Cuando hablo de mostrar una buena imagen, me refiero al hecho de que esté diseñada con gusto, de que los elementos estén bien distribuidos, de que no esté todo, digamos, amontonado, de que puedas encontrarle, que haya, tenga una experiencia de usuario óptima, es decir, que sea fácil navegar por ella, que cargue rápido, que las fotografías sean adecuadas. Es verdad que en este sentido me ha ayudado. Bueno, cuando yo estaba estudiando, mi primer trabajo fue en una imprenta gráfica aquí en Santiago. Sí, entonces esto me ha dado siempre, lógicamente, unos conocimientos a nivel de diseño, ¿no? Tipografías, colores, espaciados, todo esto. Luego, la fotografía también me ha aportado, sin duda, unos conocimientos que, digamos que toda mi experiencia profesional, se reúnen ahora en el diseño de una página web de un e-commerce y me ayuda, desde luego, a que mi seña de identidad en este sentido sea, precisamente, la imagen, el buen acabado de una página web. Una de las cosas que se le pone, a lo mejor, es el coste, ¿no? Sin embargo, creo que existe un montón de subvenciones en este momento para hacer una página. Sí, en este momento, a través de fondos europeos, hay unas ayudas que se conocen como el kit digital y estas ayudas son maravillosas, no pueden ser mejores. Es decir, en función del número de empleados que tenga la empresa, te otorgan unos bonos que son de mayor o menor importe, ¿no? Pero incluso para autónomos, es decir, para un solo empleado, hay ayudas de 2.000 euros a fondo perdido. Ah, es fantástico, ¿no? Claro, es que te dan el 100% de la subvención. Con 2.000 euros, la mayoría de los autónomos pueden hacer una página web. Ah, pues es muy interesante. Bueno, y ya para terminar, Alfonso, ¿qué es para ti la felicidad? Yo creo que la felicidad es tener lo básico y lo fundamental en la vida. Y después lo complementarás con otras cosas que te apetezca hacer, ¿no? Pero la felicidad es tener salud, tener amor y tener cubiertas unas necesidades económicas básicas. Teniendo esos tres aspectos básicos cubiertos y funcionando, yo creo que eso es felicidad. El resto, a partir de ahí, son complementos que te ayudan a disfrutar más de ciertos momentos. Pero yo creo que un poco también por lo que hablamos antes, por las experiencias vividas, aprendes a conformarte con lo básico. Y lo básico yo creo que es salud, un bienestar en tu familia y tener cubiertas unas necesidades económicas que te ayuden a que no falte nada en casa. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias a vosotros por invitarme.